¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al Darte Pokémon. Hoy toca tipo fantasma. Bueno, el tipo fantasma es debil contra el tipo fantasma y contra el tipo siniestro. A su vez, el tipo fantasma es fuerte contra el tipo fantasma y contra el tipo psíquico. Ya está. Vale, aparte de esto, los pokémons del TAG van a ser Gengar y Mega Gengar. Es un pokémon fantasma veneno, con mucha velocidad, mucho ataque especial y bastante defensa especial. Aunque defensa física poca, pero al ser tipo fantasma, ya sabéis que la mayoría de atacantes físicos no les afecta ni el tipo lucha ni el tipo normal. A su vez, también el tipo fantasma no afecta al tipo normal. Pero bueno, aparte de esto... A ver... Driftrim. Driftrim es un pokémon de tipo fantasma volador. Marowak. Marowak es un pokémon de... El Marowak versionadora, ¿eh? Es un pokémon de fuego y dragón también. Luego voy a elegir a Trevenan, que es un pokémon fantasma planta. Pero bueno, ahí está. Es... Es que es tipo fantasma, poquitos pokémon para elegir, ¿eh? Sí. Luego elegiría a Gorur, que es un pokémon de fantasma tierra. Si mal no recuerdo. Eh... Tierra fantasma, sí. Es un pokémon de tierra fantasma, pero bueno, es fantasma al fin y al cabo. Eh... Y como legendario, voy a elegir a Luna Hara. Y luego, como suplente, voy a elegir a Giratina, que es fantasma siniestro. Voy a elegir a... Shedinja, que es pokémon bicho fantasma. Además tiene su habilidad especial. Eso lo le hace... Le hace... Eso puede recibir golpes de lo que él es débil, ¿vale? Cualquier otro golpe queda anulado. Por lo cual puede ser un pokémon que pueda decantar. Si no sabes cómo ganarle a un Shedinja, pues... Ahí está la cosa. Ahí está la rampa, ¿no? Eh... Luego, eh... Elegiría a Pado-san, que es un pokémon de tierra fantasma. Y a Yerisin, que es un pokémon de agua fantasma. Y bueno, esto es todo sobre el tipo fantasma. Sobre todo destaca el que Luna Hara es fantasma psíquico. Por lo cual es bastante fuerte. Y... No hay mucho más que decir. Cualquier seguiréis vosotros de tipo fantasma. Es que... También hay muy poquitos pokémon que sean tipo fantasma. Y sobre todo legendarios, prácticamente, solo tenéis Luna Hara, Giratina y Juppa. Como pokémon legendarios de tipo fantasma. Y... Así que... Bueno... Elegid los vuestros, ¿vale? Ponédmelo en comentarios. Y... Ya sabéis. Decidme vuestras opiniones, vuestras estrategias. Vuestros pokémon. Y... Yo estaré totalmente encantados de... De leer vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Bueno... Venga, un saludo y hasta pronto. Seguirle también ha hecho no tu dinero. Queras mentes, unos alimentos tą...